Esta perrola se llama la gallina turuleca al estilo de los perros Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina engatada Tiene la patata al hambre porque en casa mucha hambre y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca lo pone en el forral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde es esa gallinita? Déjala tan pobrecita, déjala que ponga diez ¿Dónde es esa gallinita? Déjala tan pobrecita, déjala que ponga diez La gallina turuleca, déjala tan pobrecita, déjala tan pobrecita, déjala que ponga diez La gallina turuleca, déjala tan pobrecita, déjala que ponga diez Tiene la patata al hambre porque en casa mucha hambre y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca lo pone en el forral La gallina turuleca es un caso circular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde es esa gallinita? Déjala tan pobrecita, déjala que ponga diez ¿Dónde es esa gallinita? Déjala tan pobrecita, déjala que ponga diez Y hay aplausos para la banda chicos, hay aplausos o no hay aplausos, ¿está? Gracias 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 Gracias